El lenguaje del aullido canino Descifrando sus secretos Orígenes del aullido canino Para entender por qué los perros aullan, es fundamental remontarnos a sus ancestros lobos. Los perros domésticos comparten una ascendencia directa con los lobos, y esta conexión ancestral se refleja en su comportamiento. Los lobos, al vivir en manadas, dependen del aullido como una herramienta de comunicación esencial. Utilizan el aullido para alertar sobre peligros, coordinarse durante la casa y celebrar reuniones grupales. Cada lobo tiene un aullido único, lo que facilita la identificación entre miembros de la manada. Este patrimonio de comunicación ha sido heredado por los perros, lo que explica su capacidad ignata para aullar. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal y dale like a este video. Quédate hasta el final donde te revelamos todo lo que necesitas saber sobre los aullidos de tu can. Distintas clases de aullidos caninos Número 1. Aullido para marcar territorio. Uno de los motivos más comunes para el aullido de los perros es la defensa de su territorio. Cuando un extraño se acerca a su hogar, algunos perros aullan como una forma instintiva de alertar a sus dueños y establecer límites territoriales. Número 2. Aullidos por celebración. Sorprendentemente, los perros también pueden aullar de alegría. Cuando la familia regresa a casa después de un día de separación, algunos perros expresan su felicidad a través del aullido. Este comportamiento es una manifestación de la alegría por la reunión de la manada, un rasgo compartido con los lobos. Número 3. Aullido por dolor o molestias. Similar a cómo los humanos expresan su dolor, los perros aullan cuando experimentan molestias físicas o emocionales. Este tipo de aullido se caracteriza por un tono más bajo y quebrado, y puede indicar ansiedad por separación, miedo o incomodidad física. Número 4. Aullido por imitación. Los perros son criaturas curiosas y tienen una propensión natural a imitar sonidos agudos. Mostrarles vídeos de otros perros aullando o exponerlos a sonidos como sirenas puede provocar que se unan al curo. Esto demuestra su capacidad para adaptarse y aprender de su entorno. Número 5. Aullido por ansiedad. En situaciones de alto estrés, los perros pueden responder con aullidos y excitación. A menudo, el aullido por ansiedad se acompaña de movimientos enérgicos, de la cola o vueltas repetitivas sobre sí mismos. Número 6. Aullido para llamar la atención. Algunos perros aullan cuando desean jugar, comer o simplemente cuando desean atraer la atención de sus dueños. Es su forma de comunicar sus necesidades y deseos de manera efectiva. Decodificando el lenguaje del aullido. Entendid el aullido de un perro es una habilidad valiosa para los dueños. El tono del aullido puede variar según la situación. Un aullido bajo puede señalar dolor o miedo, mientras que uno agudo puede indicar soledad o imitación. Con tiempo y observación, los dueños pueden aprender a interpretar el lenguaje de su perro y satisfacer sus necesidades. El aullido canino es una faceta intrigante y multifacética de su comunicación, relacionada con su herencia de lobos y adaptación a diferentes contextos. Los dueños deben estar atentos a los aullidos y, si tienen preocupaciones sobre salud o el bienestar del perro, consultar a un veterinario. Comprender por qué los perros aullan, fortalece la relación con estos fieles compañeros y revina su rica vida emocional y comunicativa. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal y dale like a este video. Los perros, seres comunicativos por naturaleza, utilizan el aullido como una forma de expresar una variedad de emociones y necesidades. Aquí te presento distintos tipos de aullidos, cada uno con sus características distintivas. Este aullido prolongado suele indicar que el perro se siente solo y busca compañía. Este tipo de aullido caracterizado por su tono alto, que fa en aumento, generalmente señala que el perro está contento y emocionado. Número 3. Aullido en modo sirena. Cuando el perro emite un aullido que se asimija al sonido de una sirena, podría estar respondiendo a otros aullidos cercanos o a un ruido constante en su entorno. Número 4. Aullido solitario. Un aullido aislado podría ser una señal del que el perro está alerta ante una presa o simplemente está experimentando felicidad. Número 5. Aullido suave y menos intenso. A diferencia de los lobos, los perros tienden a aullar de manera más suave y menos intensa. Además de estos tipos de aullidos, los perros también pueden aullar debido a otras razones como el dolor, la ansiedad, la soledad, la alegría o simplemente para llamar la atención. Para comprender mejor el significado de un aullido, es crucial prestar atención al contexto y al comportamiento general del perro. Ahora, hablemos de algunas razas de perro que son más propensas a aullar debido a su herencia genética y su relación con los lobos. Número 6. Husky siberiano. Número 6. Esta raza que guarda similitudes con lobos es conocida por su capacidad para aullar de manera distintiva, a menudo utilizada para comunicarse con otros perros. Número 7. Samoyedo. Número 7. Al igual que los huskies, los samoyedos están estrechamente relacionados con los lobos y tienden a aullar con frecuencia. Número 8. Malamud de Alaska. Esta raza también comparte una conexión con los lobos y tiene una tendencia innata a aullar más que otras razas. Número 9. Pastor alemán. Aunque no está directamente relacionado con los lobos, los pastores alemanes suelen aullar, especialmente cuando se sienten solos o aburridos. Número 9. Vígel. Número 9. Los beagles, originalmente criados para cazar en jaurías, son conocidos por su capacidad para aullar y comunicarse con otros perros. Número 10. Besset hound. Esta raza criada para la caza en jaurías también muestra una propensión natural al aullar. Número 10. Sabueso. Al igual que los beagles y besset hounds, los abuesos tienen una habilidad destacada para aullar, dado que también fueron criados para cazar en jaurías. Número 10. El aullido de los perros es un fenómeno fascinante, que revela su conexión con los lobos y su capacidad de comunicación. Comprendir por qué aullan los perros fortalece nuestra relación con ellos, permitiéndonos responder mejor a sus necesidades emocionales y físicas. Esta comprensión crea un vínculo más significativo con nuestras mascotas, enriqueciendo nuestras vidas y las suyas. Únete a nuestra comunidad. Suscríbete y dale like si encuentras esta información valiosa. Comparte tus experiencias y preguntas en los comentarios. Explora nuestros videos anteriores para obtener contenido. ¡Gracias!